Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les voy a enseñar a hacer una hermosa mesa repisa Así como esta, la cual pueden poner en su sala o sobre su escritorio o donde quieran Para este proyecto utilizaremos una varilla roscada Dos tablas iguales, de igual tamaño, de iguales medidas Una broca del tamaño de la varilla roscada Tuercas del tamaño de la varilla roscada Una cegueta Y un taladro Lo primero es recortar la varilla roscada en cuatro partes iguales Luego limamos los bordes Luego vamos a trazar unas líneas de tal forma que queden a tres centímetros de cada uno de los bordes Y hacemos lo mismo en la otra tabla también Luego hacemos un hueco en cada una de las intersecciones Y luego hacemos lo mismo con las otras tablas Y luego hacemos lo mismo con las otras tablas Ahora borra las líneas con un borrador para lápiz Y ahora va a preparar el sellador Se colocan dos de thinner, una parte de sellador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ahora con una lija 120 vamos a lijar la superficie Ahora vamos a utilizar una lija más delgada para darle un acabado un poco más suave Y ahora con una lija más delgada para darle un acabado un poco más suave Un trapo húmedo para retirar todo el polvo Por el exceso de polvo que nos haya podido quedar Después de pegar la plantilla en la que vamos a colocar nuestro dibujito Lo vamos a pintar Por ejemplo yo quiero pintar acá el símbolo de Deadpool El loquito de Deadpool ¡Suscríbete! 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 vamos a ponerle laca en aerosol hay que agitarla primero casi me enlache que va a ser echa la parejita y ya está Gracias por ver el video Ya tenemos las cuatro varillas con sus bordes bien limados Y lo que vamos a hacer es colocar una tuerca con una arandela en cada borde Una vez que tenemos las tuercas con una arandela lo que vamos a hacer es meterlas dentro de la tablita Y lo que vamos a hacer es meterlas Luego le colocamos más arandelas con su correspondiente tuerca ¡Vamos! Luego colocamos otra hasta la mitad de cada barra ¡Claria! ¡Vamos! ¡Vamos! Luego colocamos algunas arandelas Una arandela en cada una de las varillas Luego vamos a colocar la siguiente tabla ¡Vamos! 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 Lo ajustamos Lo ajustamos de manera que quede bien recto, bien paralelo al otro Y otra tuerca por cada varilla Y otra tuerca por cada varilla ¡Vamos! 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 Vamos a colocar un tope en cada pata Y vamos a rellenar el espacio vacío utilizando silicona Y eso es todo amigos con esto ya tenemos nuestra mesa súper bonita súper económica y súper útil ¡Vamos! 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 Esto ha sido todo en este video Si te gusto no olvides darle like Y suscribirte Yo soy Rafa G2013 Nos vemos en un próximo programa Hasta pronto Chau